Inclusión social, digital y laboral de las personas con discapacidad. Formación integral y preparación para el mundo laboral. 1,258 matrículas realizadas por personas con discapacidad. Parque Sofasto ha contribuido del 2009 al 2015 a la implementación del proyecto Poeta Accesible. Organización de los Estados Americanos, OEA. Trust for the Americas, Microsoft, Alcaldía de Pasto, Gobernación de Nariño, Parque Sofast Pasto. Gracias a estas entidades por hacer posible la apropiación de las TIC en nuestra vida.